Buenos días, soy Luna y yo soy Miranda y este es Tuoletín Blaze. Felicitaciones a nuestros ex alumnos que fueron incluidos en la clase del 2024 de Salón de la Fama Atlético el sábado. Vienen a Laura Caffey, Nolan para tenis, Megan Carter-Hawk quien estuvo en nuestros primeros equipos de voleibol, clasificatorios estatales, Trenton Gibson para baloncesto, juega en el extranjero, Ross Mitchell para béisbol, jugó para Mississippi State en la Serie Mundial Universitaria y para Tanner Overs en Goal. Fue altamente calificado a regional e incluso nacional. Felicitaciones a todos los incorporados. Enseñamientos en pistas fuera de temporada. Para obtener la información completa y aprueba tus formularios finales, luego puedes comunicar. El Club de Alemania se reunirá el martes 19 de octubre a las 3 y 40 en la sala E5. Track or Treat se acerca el 30 de octubre. Guardas tu dulce spa y asegúrate de que tu organización está registrada. El evento comienza a las 5 y debería ser un gran momento para nuestra comunidad. Este jueves el equipo de fútbol juega su último partido de la temporada regular en Coffey County. Esté ahí para asustarnos y alcanzar la victoria en Halloween. Que tengas un gran día y vamos Blaze.